Ya no me interesa, me di con un amigo Ya se fueron las flores y llegó el invierno viento Y me miro Es por eso te digo, que ya fue el momento de hablar sin mentiras Vamos No su importo y amas con mentiras 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 Ya llegaron las flores de mayo Ya no ves que aguantaron los mayos Y mi ordenador me los canto No su importo y amas con mentiras No su importo y amas con mentiras